Vamos a comenzar presentando un caso disparador. Se trata de una paciente que actualmente tiene 20 años, tiene diagnóstico de mielo-meningocele-lumbosacro que fue corregido a las 48 horas de vida. Desde el aspecto urológico, ella tuvo un efínter urinario artificial, se realizó estoma fecal urinario continente y episodios reiterados de litiasis vesical, infecciones urinarias, para los cuales se realizó varias litiotricias vesicales. Desde lo nutricional, ella tiene diagnóstico de obesidad de larga data, empezó a los 15 años con seguimiento por nutrición, desarrolló secundario esto, un síndrome metabólico con acantosis nigricans, insulinoresistencia, estetosis hepática diagnosticada por ecografía y un SAOS leve. A los 18 años, ella empezó su seguimiento por la clínica de obesidad con alteraciones secundarias a su calidad de vida, como fue la necesidad de deambular a través de una silla de ruedas, tuvo dificultades también para el cateterismo limpio intermitente y múltiples episodios de infecciones urinarias, que fueron algunos asumidos secundarios a estos. Entonces, con todo esto, después de un tiempo de seguimiento, se decidió realizar una cirugía bariátrica. Peso al momento era de 105 kilos y un BMI de 45 kilos. De 45, perdón. Previo a la cirugía se realizó una endoscopía, que fue normal, una anatomía con una gastritis crónica inactiva. También se realizó una seriada, donde no se evidenciaron alteraciones anatómicas. Y se realizó finalmente una manga gastrica laparoscópica. Este es un video muy corto que resume la cirugía y se puede ver toda la disección de los vasos cortos del estómago, se llega hasta el ángulo de gis. Luego se coloca una sonda calibradora y se procede a realizar la gastectomía en manga. Lo perdemos, Saúl. Si querés. Sí, sí. Pasa, si querés, a la siguiente. Esa es la curva de peso de la paciente, perdón. La flecha amarilla es coincidente con el momento que se operó y muestra, francamente, que siempre estuvo por encima del percentil de 95 y luego comenzó su descenso de peso. Actualmente, la paciente tiene la capacidad de deambular sin dificultad. A veces usa balas por su patología de base. Tiene en el posquirúrgico una plástica de mitrofanof realizada y actualmente se cateteriza sin complicaciones. El último peso es de 63 kilos. Este fue al año y medio de la cirugía, lo que corresponde a un 43% de descenso de peso. Y en cuanto a lo psicosocial, tiene mejor estado de ánimo y conformidad con su cuerpo. En la siguiente se pueden ver unas imágenes de cómo está la paciente actualmente. Realmente un cambio muy marcado. Lo que vemos a continuación es nuestra experiencia en el hospital italiano. Pasa, si querés, a la siguiente. En la clínica tiene un seguimiento actual de 9 pacientes, de los cuales el 55% fueron operados. De estos, la media de peso previo a la cirugía fue de 132 kilos y la media de edad fue de 16,8 años. El menor fue de 15 años y el mayor de 19. De todos estos, la mayoría se realizaron manga gástrica y un solo bypass, eso corresponde a un 20%. Y en este gráfico se puede ver el descenso de peso de los pacientes, donde el máximo es del 40%, y la mayoría se mantienen entre el 20 y el 40% de descenso al año y medio de la cirugía. Bueno, y ahora sí, para continuar, el artículo principal que responde a la pregunta ¿Qué tan joven para una cirugía bariátrica en niños? En la introducción, ellos, la pregunta que se hacen y la que intentan responder es ¿Cuál es la edad ideal para aplicar un tratamiento efectivo para la obesidad infantil? Los riesgos, o sea, lo que ellos exponen es que los riesgos de cualquier tratamiento son aceptables cuando los beneficios sobrepasan a estos. Y esto debería aplicarse también para la obesidad infantil. Entonces, la indicación de la cirugía bariátrica debería estar marcada por la necesidad de la misma y por los beneficios que está a carrería a los niños, menos que, más que por la edad en sí misma como un número aislado. Pasa a la siguiente. Ellos afirman que hay un gran debate alrededor de este tema que es muy difícil definir o es lo que nos cuesta hoy en día definir cuándo la obesidad se vuelve un verdadero problema de salud y qué riesgos uno o el profesional de salud está dispuesto a tomar con los diferentes tipos de tratamiento que hay ofrecidos hoy en día. La definición de obesidad de la American Academy of Pediatrics es, ellos establecen que para los niños entre 2 y 18 años con un BMI entre los percentiles 85 y 95 la indicación es realizar un gran esfuerzo para su tratamiento y seguimiento. Y cuando el BMI es mayor al percentile 95 hay que actuar activamente para detener o revertir el aumento de peso de estos niños. Acá hay un listado con las consecuencias que la obesidad trae para el paciente tanto a corto plazo como a largo plazo donde caben mencionar la diabetes que tenía nuestra paciente la acantosis nigricans la apnea del sueño el síndrome ovario poliquístico que ya no lo tenía pero que también es frecuente y a largo plazo las miocardiopatías y el cáncer y a la derecha vemos todos los problemas que puede traer a nivel psicosocial y que principalmente y el más grave es dejar la escuela. Los chicos estos tienen una complicación psicológica dejan la escuela y eso posteriormente hace muy difícil la inserción laboral en la edad adulta. Pasa a la siguiente. En cuanto al tratamiento lo que debería realizarse es un mayor esfuerzo o lo que se está realizando es un mayor esfuerzo en la prevención que eso está instaurado en algunos países del mundo pero no en todos lados sin embargo el mayor desafío que estos presentan son la frustración que viene en el paciente que eso está presente tanto en pediatría como en los adultos. Lo que ellos hacen hincapié es que la dieta y la actividad física requiere mucha voluntad del paciente y tiene un bajo porcentaje de disminución de peso pero principalmente el peor aspecto es que tiene alta residiva. Hay muchos trabajos en cirugía de adultos que han presentado cirugía bariátrica y seguimiento multidisciplinario a largo plazo que realmente demuestran que tiene un mantenimiento del peso a largo plazo con pérdida de peso. Después hace mención que hay una creencia errónea y que la obesidad es consecuencia de una falta de autocontrol por parte del paciente o en el caso de la pediatría por un error en la conducta y disciplina a cargo de los padres. El tratamiento de elección debería ser el que brinde al paciente en ese momento y en su contexto la mejor chance para perder peso y reducir las comorbilidades. Desde el tratamiento médico hasta el tratamiento quirúrgico. Y desde el equipo médico lo que hay que transmitirle a estos pacientes es que es un problema muy serio que uno es consciente de eso y que tiene tratamiento y que se va a trabajar en ese tratamiento. Y ahora sí yendo a los desafíos puntuales en la pediatría que son por ahí diferentes a los adultos es que en primer lugar la familia. Los niños tienen padres hermanos o determinados cuidadores que van a condicionar toda la toma de decisiones y el lograr alcanzar la meta de estos chicos. Además para que un niño logre tener una alimentación balanceada o deportes y demás la familia debe estar realmente involucrada. El segundo es el crecimiento normal del niño o sea las dietas muy restrictivas pueden hacer que el paciente no crezca como debería y hay que tratar de evitar las deficiencias nutricionales que puedan alterar su desarrollo. Y por último la etapa en la que se encuentra el niño o sea qué tanto control puede tener él sobre los alimentos y bebidas ingeridas tanto como las adquiridas en su hogar. En cuanto a la cirugía bariátrica se sabe que los mejores resultados de la misma se dan ante la incorporación de un equipo multidisciplinario a largo plazo. Este equipo tiene que trabajar en distintos pilares como son la educación nutricional familiar la educación física y el soporte conductual. Si bien hay distintos procedimientos para adultos estos procedimientos para adultos se fueron transformando hacia la pediatría no fueron instaurados de una digamos para la pediatría entonces estos se dividen en restrictivos malabsortivos y mixtos y acá va haciendo el paper como una revisión de cada uno. En cuanto a los restrictivos lo que hacen es achicar la capacidad gástrica para dar una saciedad precoz lo que se hace es el control de las porciones. Entonces hay dos procedimientos acá que son los más utilizados una es la gastroplastia vertical con banda y otra es la banda gástrica ajustable que es la que casi que suplantó a la gastroplastia vertical. Estos dos dan saciedad como todo procedimiento restrictivo por definición se tiene que hacer un uso más de los alimentos voluminosos los que ocupan lugar y no tanto de los líquidos por ejemplo que son los que pasan fácilmente. Entonces el paciente tiene que aprender a identificar esa sensación de saciedad. la banda gástrica ajustable es más fácil de colocar y se puede ir bueno como dice el nombre ajustando a medida que pasa el tiempo. Siguiente una mortalidad baja en adultos la morbilidad del 10 al 20% por problemas en el pouch o en el port o en la banda. Tiene disminución por medio de peso del 25 al 50% en tres años y bueno lo que todo esto implica es una curva de aprendizaje para el paciente por lo cual no sería más adecuado en pediatría pero ha tenido hasta por lo menos en el 2009 que se publicó este paper buenos resultados en adolescentes. Otro de los procedimientos que si bien acá no habla mucho del mismo es la manga gástrica que se vio como parte de otro procedimiento que los pacientes disminuían mucho de peso y no tienen mecanismos que están de todo comprendidos por lo menos a la hora de desarrollar este paper se cree mucho que es por disminución de la grelina también está bueno en la sociedad precoz como todo procedimiento restrictivo y es más fisiológico o anatómico que el bypass gástrico. Luego los procedimientos malabsortivos son los que generan un intestino corto balanceado donde esta absorción si bien no es selectiva solo a calorías también disminuye en proteínas vitaminas minerales por lo cual hay que estar más atento en el seguimiento nutricional de estos pacientes son procedimientos que son permanentes y también actúan disminuyendo diabetes y lipidemia está el bypass yeyuno-ileal que fue el primero que se utilizó en la década del 50 al 70 y fue abandonado o revertido muchas veces por el aumento de la morbilidad y luego devino la derivación bilopancrática con curso denal que vemos en la foto que es muy eficiente para disminuir el peso pero es técnicamente un poco más demandante que el anterior que era muy sencillo de ambos no hay mucha experiencia en pediatría y no se sabe los efectos que pueden tener digamos de los procedimientos malabsortivos en general los procedimientos que los riesgos que pueden tener en el crecimiento de los pacientes que es algo que tenemos que tener en cuenta que son chicos que están en pleno desarrollo y también están los procedimientos mixtos que son tanto restrictivos como malabsortivos donde el que está más en auge es el bypass gástrico en IERUX que se realiza una gastrectomía del 95% lo cual da hasta esa sea precoz y también subiendo un asa ileal se realiza la malabsorción digamos que con esto como ya dijimos anteriormente hay riesgo de anemia ferropénica hipovetaminosis tanto de IV dimensión del calcio lo cual hay que tener en clara la suplementación de todos estos nutrientes también tiene efectos en la diabetes de tipo 2 disminuyendo la glucemia la hemoglobina glucosilada y la insulinemia si tiene como comorbilidad el damping y se disminuye como peso promedio de 30 a 40% en 3 años tiene complicaciones que van del 20 al 30% que las más frecuentes son la fuga o estenosis de cualquiera de las anastomosis que se realizan la apnea interna o la hemorragia de ventracción la experiencia está creciendo en adolescentes seguramente ahora hay muchísimas más que cuando se realizó este paper y mejora como ya dijimos muchas esto sí está demostrado en pediatría muchas comorbilidades como la diabetes del tipo 2 la dislipidemia el síndrome de apnea obstructiva hipertensión mejora la depresión la pretinuria y la calidad de vida luego hay nuevos procedimientos que también esto es relativo digamos esto es nuevo para el 2009 que se realizó la investigación donde los dividen temporales y semipermanentes los temporales está el valor intradástrico donde el mismo se coloca de forma endoscópica y tiene una duración de aproximadamente 6 meses genera una sensibilidad constante y en su momento había un solo talle que este debería ser ajustable para su uso en pediatría que claramente todavía no estaba adaptado a la pediatría y luego está la endosleep que es una barrera como se ve en la foto inferior esto también se coloca mediante guía endoscópica y lo que realiza es una membrana para que la secreción biliar vaya por fuera de la misma y el elemento va por dentro disminuyendo la absorción de los mismos tampoco tenía versión pediátrica por una cuestión de longitudes que no serían iguales y también una duración de aproximadamente 6 meses luego están los procedimientos semipermanentes que son bloqueos también son antedispositivos que se colocan de forma subcutánea está el bloqueo vagal que este se vio digamos a partir de que la vagotomía disminuye el apetito entonces son electrodos que se colocan a lo largo de los nervios vagos mediante la toracoscopía o la paroscopía y estos disminuyen el apetito del paciente hay distintas variabilidades en cuanto al setting del aparato por lo cual bueno si bien tiene poco uso en adultos mucho menos en pediatría obviamente los estimuladores gástricos también son dispositivos que se forman se ponen de manera implantable subcutánea y tiene distintos mecanismos de acción como alteración en la producción de la grelina un aumento de la sensación de saciedad y bloqueo vagal también trae al 100 adultos que fueron decepcionantes y por lo cual en pediatría todavía no se usa y lo que sí hace hincapié es la selección de pacientes para lo que sea tanto para adultos como para pediatría y otro que uno que creo que ahora está ganando bastante terreno es la gastroplastia endoscópica que es mediante un endoscopio que es más grande que el convencional y un dispositivo de sutura se imita lo que sería una manga gástrica entonces se hace toda una sutura intragástrica a lo largo de la curvatura mayor quedando un estómago o sea haciendo una gastroplastia con un estómago bastante más chico que el inicial y tiene una duración que no está determinada entonces para concluir en este paper hablan de que los niños con obesidad hay que saber que sufren una enfermedad crónica e incurable que amenaza la salud física el bienestar psicosocial y el futuro económico de toda la sociedad la pregunta no es cuán jóvenes los tenemos que tratar sino qué tan agresivo debe ser el tratamiento y la combinación de la cirugía con un problema multidisciplinario de manejo de peso es el gol estándar del tratamiento que ajustar individualmente el tratamiento a cada uno de los chicos y el desarrollo de tanto dispositivos como técnicas para el uso en niños no puede esperar el desarrollo de las demás en adultos bueno Pedro gracias gracias a todos por estar bien temprano en la mañana felicitaciones a Agustina y a Pedro por la presentación de este Ateneo y la idea nuestra de traer este caso y este tema es porque cada vez más creo que tenemos que tratar este problema tan grave que se está viendo no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial que es la epidemia de la obesidad y dentro de la obesidad la obesidad mórbida con la reducción de la calidad de vida y de la expectativa de vida de 10 años en los pacientes pediátricos creo que nos tiene que hacer o involucrar a todos los cirujanos pediatras gastroenterólogos a tratar de resolver de alguna manera este problema hay muchas controversias sobre la edad de a qué edad se debe hacer algún tipo de tratamiento llamado agresivo o quirúrgico ya que por una cuestión de obras sociales no está aceptada la cirugía en pacientes mayores generalmente a 18 años y hay mucha controversia sobre todo con la gente de nutrición o los nutricionistas de tratar o de alterar la fisiología del organismo en los pacientes adolescentes que pueden traer trastornos en el futuro ya hay muchos trabajos que hablan de los beneficios que tiene de hacer una cirugía precoz pero enmarcada dentro de un grupo multidisciplinario de trabajo y eso es lo que instauramos acá en el hospital y por eso mostramos nuestra experiencia inicial ya estamos hace 3 años trabajando con un grupo multidisciplinario que consta de una nutricionista que es la doctora Karina Izquierdo y un equipo trabajamos en forma conjunta con cirugía de adultos con el doctor Axel Vesco a la cabeza del equipo en San Justo con la doctora Virginia Cano que tenemos el honor de que esté hoy con nosotros y después vamos a darle la palabra un equipo de psiquiatras de salud mental psiquiatras y psicólogos que trabajan en forma conjunta y lo que hacemos es todos los pacientes que tienen mayores a 12 años que tienen un body massing superior al correcto nosotros nos manejamos en pediatría mayor a 35 con así comorbilidades que requieren al menos tienen que estar 9 meses de tratamiento con este grupo y lo que vamos haciendo y vamos buscando es que el paciente cambie las pautas de alimentación se le va educando la manera de comer qué comer cuándo comer sumado a actividad física que mandamos al servicio de quinesiología que se encarga de hacer un seguimiento de tratamiento físico que comienza al principio solamente con dar una vuelta manzana caminando después va sumando el número de vueltas manzanas con ejercicio de caminata y luego van viendo si se puede adicionar deportes como natación o como básquet o lo que el paciente quiere sumado a esto el equipo de salud apoya en todos los pacientes y después de 9 meses lo que hacemos es ver si conseguimos un descenso de peso sostenido algunos pacientes no se les ofrece la cirugía porque vemos que vienen bajando de peso pero después de 9 meses 10 meses de seguimiento en donde encontramos que el paciente tiene una meseta en su descenso de peso ahí le ofrecemos como una herramienta más la cirugía bariátrica que los ayuda a dar ese salto para lograr un descenso de peso más rápido y más sostenido en el tiempo siempre habiendo adquirido las pautas de alimentación de entrenamiento físico y el apoyo familiar que requiere para eso creamos este equipo y no indicamos ninguna cirugía sin haber pasado por este tratamiento multidisciplinar yo ahora me gustaría escuchar a Karina Izquierdo que es nuestra nutricionista del equipo de obesidad para que nos cuente un poco ella su percepción sobre los chicos obesos mórbidos que van deambulando por todos lados buscando dietas descenso de pesos que no logran rebrotes y bueno qué es lo que ella cómo es que ella trabaja y qué es lo que logra después de un tiempo y cómo ve el tema de la cirugía bariátrica gracias Karina por estar hola buenos días cómo les va en realidad el manejo de los obesos es muy complicado porque son pacientes que consultan en diferentes centros y se la pasan toda la vida consultando entonces lo que nosotros le ofrecemos es bueno el tratamiento multidisciplinario que no solamente es la nutrición la parte de salud mental forma parte un pilar fundamental en todo esto y si los tenemos nueve meses como mínimo algunos pacientes están más tiempo en tratamiento y lo importante de todo esto es que el paciente debe haber concluido su desarrollo cultural eso es fundamental como para que ingrese a cirugía para eso nosotros hacemos una interconsulta con endocrinología donde hace todo un dosaje de hormonas y si el paciente ha cerrado su etapa pueral recién ahí se le puede ofrecer dadas las condiciones la cirugía bariátrica la verdad que no hemos tenido complicaciones los pacientes han descendido de peso la primera paciente ya lleva tres años y medio de operada y viene con un descenso constante muchas ya han superado la edad pediátrica y continúan en seguimiento con nosotros así que la verdad que la experiencia es sorprendente gracias Karina y el resultado también viene muy bien cualquier duda que vaya surgiendo para los que nos están escuchando por favor manden por chat y vamos contestando las preguntas continuando con las experiencias nuestras yo nosotros como elección en pacientes adolescentes generalmente en forma conjunta con los cirujanos adultos que tienen mucha experiencia que operan dos o tres pacientes obesos por semana nuestra experiencia no es mucha como ustedes vieron pero por eso es importante que si ustedes se van a alargar un equipo multidisciplinario para el tratamiento de la obesidad es importante que lo hagan en forma conjunta con los cirujanos adultos que son los que le van a dar a ellos todo el peso para poder operar estos pacientes que son complejos y hacerlos en forma conjunta nosotros elegimos como primer medida la manga gástrica porque no altera la fisiología de la anatomía del paciente requiere mucho menos reposiciones nutricionales como vitaminas minerales que si va a requerir el bypass gástrico y vamos viendo que tenemos buenos resultados elegimos una manga gástrica en caso de tener elegimos perdón un bypass en caso de tener reflujos constatados ya sea por endoscopía o por que hechimetría en donde en ese caso es beneficioso estar del bypass o el hiper super super obesos con un bodemacine mayor a 50 a 55 yo quería que ahora que dé la opinión la cirujana experta que tenemos en el grupo de obesidad en el hospital italiano de San Justo que es la doctora Virginia Cano primero que nos dé su opinión como cirujana de adulto en el trabajo en pediatría en el tratamiento de los pacientes obesos en pediatría en la elección de las técnicas quirúrgicas y que nos comente un poco que nos ha tenido más experiencia también sobre esas técnicas que nosotros no utilizamos por alterar mucho la fisiología en los pacientes pediátricos que son el baratazio yunileal y la derivación viriopancrática y la experiencia que hay en el hospital como tercera pregunta la experiencia que hay en el hospital con el balón intradástrico que hay equipos ya a nivel mundial que lo están usando también con buenos resultados y también obviamente son menos agresivos así que antes de pasar hola Gastón sí antes de pasar adultos podría hacer una pregunta sí la que quieras antes que nada soy Francisco de Badiola de Urología Pediátrica antes que nada quiero felicitar al grupo que ha tomado este desafío en pediatría dado que sobre todo los tratamientos quirúrgicos fueron muy resistidas resistidos sobre el área pediátrica entonces dedicarse a algo en los cuales el que tiene que mandar el paciente se resiste realmente que es es importante el desafío la pregunta que tengo es me quedó clara la indicación absoluta pero no sé si no hay indicaciones relativas como por ejemplo alguien que no esté por arriba del 90-95% que está en un 60% pero está con alteraciones en el laboratorio de obesidad mórbida y tiene hipertensión arterial si hay otras indicaciones relativas la otra pregunta es por qué los pacientes deben cumplir con su desarrollo puberal o si lo ideal sería que lo terminen o si hay alguna o si hay alguna excepción la última pregunta es si la gastroplastia endoscópica que realmente se la ve tentadora es reversible y por último con respecto al bibliográfico si le podemos pasar el checklist porque me parece que no no lo resiste en forma muy importante dado que si hace una pregunta que no la responde bueno vamos vamos con la pregunta bueno gracias por el comentario Pachi de haber encarado a estos pacientes que sigue resistido y como dije sobre todo con la gente de nutrición en cuanto a las a las indicaciones nosotros indicamos en general somos mucho más cautos en indicar la cirugía por esto de las resistencias que hay con la gente con las nutricionistas en general los adultos con mayor de 30 de bodemacines y comorbilidades como las que mencionaste indican la cirugía nosotros subimos cinco puntos es decir somos 35 y comorbilidades pero si aquellos pacientes que tienen una alteración metabólica importante sobre todo diabetes o hipertensión en ese caso somos un poco más flexibles y podemos indicar la cirugía antes por supuesto como regla general tratamos de que cumplan las pautas de obesidad y comorbilidades como para decir mayor a 45 comorbilidades tiene indicación de cirugía y mayor a 35 con comorbilidades eso es en reglas generales pero hay casos particulares donde son pacientes con alteraciones metabólicas muy importantes y que en esos casos podemos indicar la cirugía en forma más precoz o con índices de masas corporales más bajos en cuanto al desarrollo puberal es importante porque a veces el tema de las ingestas de alimentación hacen que no tenga todos los nutrientes que necesiten como para el subdesarrollo general entonces hay que hacer un seguimiento muy estricto estos pacientes pueden tener alguna deficiencia de algunos minerales o sustancias importantes para el desarrollo perdón si dale Karina si no estos pacientes por la cirugía misma hace que se desnutran inevitablemente en mayor o menor medida uno trata de que ingresen a la cirugía con todas las reservas y todo un laboratorio perfecto impecable y se lo suplementa desde antes de la cirugía pero indefectiblemente hace que la desnutrición esté presente o sea al mes el paciente ya empieza con caída del pelo por más que uno le dé la suplementación un mes antes de la cirugía y a veces antes dependiendo de los laboratorios previos entonces se trata de no interferir en la pubertad la pubertad es una el desarrollo necesitamos que el paciente esté en un estado nutricional adecuado y sabemos que si ese paciente no está en un estado nutricional adecuado esa pubertad se retrasa y no hace el estirón puberal y quedan pacientes por debajo de la talla que deberían tener básicamente por eso es que nosotros necesitamos que el paciente esté con un desarrollo puberal hay chicos que lo hacen antes el completo del desarrollo puberal antes de los 15 años no se nos ha presentado el paciente por debajo de los 13 años o 13 años 14 años la verdad que no como para estar en duda todos los pacientes que han entrado a cirugía son de 15 para arriba pero bueno evaluaremos en su momento qué es riesgo beneficio para el paciente en el caso que se presente a los 13 o 14 años pero de todos modos lo que vale aclarar es que el equipo que trabajamos multidisciplinario no solamente ingresan los pacientes que se van a operar ingresa todo paciente obeso la idea es trabajar en conjunto y bueno llegará la cirugía o no dependiendo por supuesto los criterios que tengan los criterios no hablan de la parte psicológica que eso es a tener en cuenta que bueno para nosotros es muy importante a ese comentario quiero sumar una quiero sumar digamos una variable que está un poco escondida y que puede ser una indicación relativa nosotros en la clínica de miro meningo tenemos un seguimiento mayor a 2000 pacientes y ustedes saben que antes de los 13 años de los 14 años hay pacientes que por la enfermedad de base que tienen pasan el de estar deambulantes con bastones o con el supergador o caminando alrededor de los 13 14 años pasan a la silla de ruedas por un desbalance en la ingesta de alimentos seguramente por un trastorno emocional y lo condena el chico habitualmente para el resto de su vida de tener todas las posibilidades de deambular lo condena a una silla de ruedas yo creo que cuando pasa esto en nuestra clínica sobre todo desde el punto de vista de los ortopedistas tendrían que haber mandado ya un montón de pacientes para que los manejen desde el punto de vista clínico o desde el punto de vista quirúrgico ¿no? Totalmente de acuerdo de hecho presentamos a propósito esta chica porque es la ella estaba postrada en la silla de ruedas y ahora estaba caminando igualmente hay que tener en cuenta perdón Gastón que los pacientes obesos la pubertad se adelanta entonces no son pacientes que los obesos tienen pubertad habitualmente un paciente tiene una pubertad depende mucho de la genética y el desarrollo de los padres pero entre los 11 12-13 años en los obesos se adelanta bastante y por eso a veces quedan con tallas más bajas que la que deberían tener entonces en ese caso yo creo que los pacientes obesos sí se debería evaluar pero bueno no hemos tenido la oportunidad de evaluar a pacientes por debajo para una cirugía por debajo de los 15 años aún pero coincido Francisco Acá hay una pregunta también de Liz y Namango que nos pregunta sobre las complicaciones en nuestra casística bueno nuestra casística como viste no es muy grande su experiencia inicial no tuvimos complicaciones siempre operatorias y en el seguimiento tampoco no hemos tenido reinternaciones ni por el momento ni ha manifestado ningún tipo de complicaciones los pacientes operados de tipo oclusivos o úlceras en grados que por ahora tenemos un seguimiento más o menos de 3 años 3 años y medio y no hemos recibido no hemos tenido complicaciones ni tampoco recibidas por ahora del peso seguimos con entonces con Virginia es necesario acordar las preguntas era un poco tu opinión sobre sobre el tratamiento en nuestros adolescentes las técnicas de alteraciones como la yezuna ileal o la derivación biliopancrática y tu opinión sobre el balón intragástrico que también está aumentando ah Pachi había dicho también del tema de la manga endoscópica la gastroplastía sí también podrás incluir esa respuesta también con tu opinión bueno buen día a todos gracias por invitarme muy interesante el Ateneo y la discusión es súper vigente quería aclararles que para nosotros y los adultos también es un desafío la derivación de pacientes de la población adulta nosotros vemos menos del 1% de pacientes obesos en el equipo de cirugía bariátrica porque también tenemos resistencia de nuestros colegas y pasa por esto que contaba Pedro o Agus que hay entre la población de médicos incluso de la ignorancia de ver a la obesidad como una enfermedad como la enfermedad que es y el paciente tiene que sufrir ese estigma de que los demás interpretemos de que su obesidad es por falta de voluntad para descender de beso nuestro objetivo siempre es que se haga una cirugía segura y que el paciente tenga una buena calidad de vida y la selección de casos también para nosotros es difícil y tomamos en cuenta esos tres puntos de la familia del acompañamiento también lo buscamos en el paciente adulto también necesitamos que haya una red de soporte sino para nosotros un paciente que viene solo sin soporte familiar a hacerse la cirugía es una alarma porque es esta red de contención el que hace que el éxito de la cirugía sea más a largo plazo en ambos casos tanto en manga como en bypass nosotros le hablamos al paciente de suplementación de por vida si bien es obvio que en el caso del bypass que es mal absorptivo lo necesita sí o sí pero el paciente el adulto en Argentina come tan mal que por lo general también necesita suplementación de micronutrientes de por vida para sostener esto que queremos que sea un paciente bien nutrido por más que haya bajado mucho de peso en cuanto a la banda gástrica no se la hacemos mal a nuestros pacientes adultos y no se la recomendaría jamás a un pediátrico ya para los adultos es muy difícil estar viniendo al hospital ajustarse desajustarse requiere una conducta extrema para no dañar el esófago porque lo que hace la banda es ajustar el ángulo del esófago la entrada al estómago y si el paciente a veces come por encima de la disfagia o sea come a pesar de sentir la restricción y eso lo que termina haciendo es dilatando el esófago proximal y dañándolo no se lo haría un adolescente en ese caso ni siquiera se lo hacemos a los adultos porque la mayoría han tenido que revertirse por reflujo o por mal descenso de peso y no resuelve las comorbilidades es lo mismo que las otras cirugías tampoco haría cirugías muy mal absorptivas tampoco se las hacemos a los pacientes adultos el dodinal switch o la derivación miliopancreática son cirugías muy mal absorptivas estamos en discusión con los pacientes que tienen súper súper obesidad o sea más de 60 65 de índice de masa corporal si estaría indicado alguna de estas en lugar del bypass pero el bypass es tan tan bueno para reducir el peso y a la vez tan controlable y manejable las complicaciones que puede tener que siempre es la cirugía segura la que vamos por más que vemos que en nuestra serie de súper obesidad o de súper súper obesidad han reganado más peso de esos pacientes con un bypass pero es una discusión que los adultos estamos teniendo creo que ustedes todavía no han tenido pacientes con tanto nivel de obesidad el balón gástrico el balón intragástrico para nosotros es como una tiene dos indicaciones o es un paciente que tiene súper súper obesidad y necesitamos que baje aunque sea un 10% del exceso de peso le colocamos el balón y el paciente logra ese descenso ponderal y después lo incluimos en el equipo para que siga la ruta de la cirugía o con fines cosméticos porque la realidad es que el balón mientras está colocado que creo que se coloca por un máximo de 6 meses desciendes muy bien de peso pero una vez removido el balón lo mismo que pasa cuando revertís una cirugía bariátrica la reganancia de peso es brutal entonces no la recomendamos como medida bariátrica en sí sino como un puente para o como una medida cosmética en alguien que no tenga tanto exceso de peso y una peculiaridad del balón es que no está cubierto por prácticamente ningún escenario ni siquiera en los pacientes con súper obesidad por la mayoría de las obras sociales entonces el paciente lo tiene que costear solo y es bastante costoso pero si se hace hay un equipo hay un equipo que tiene nutricionista en gastro o sea es una opción viable me parece que necesitaríamos estudiar mejor en la población adolescente qué indicación tendría realmente un balón y la gastroplastia acá no aún no la hacemos creo que no lo vamos a hacer nunca a Axel Beskow no le gusta y cuando estuve en Londres rotando con un equipo de bariátrica un centro de descenso de peso en el Imperial College vi muchos de esos procedimientos y lo que hacen ellos es agarrar mucosa o sea no son mucho más profundos que mucosa o submucosa y nada de lo que va a agarrar en el estómago agarrando solo mucosa o submucosa puede durar mucho tiempo por eso es que hace mucho hincapié en lo incierto de la duración de ese tratamiento por supuesto es recontra reversible porque es simplemente cortar los puntos de sutura y listo pero tampoco si estamos pensando en un tratamiento serio con la carga emocional que implica y la dedicación que implica de un adolescente para incluirse en un equipo de bariátrica y hacer la cirugía ya en los adultos creemos que hay que hacer la cirugía que sabemos que le va a andar bien de entrada porque gente que viene muy frustrada y muy maltratada de toda su vida tanto más creo que sería cuidadosa en los adolescentes y no por hacerle algo que sea menos invasivo le voy a hacer algo que por ahí no funcione para nosotros un objetivo de la cirugía bariátrica es que desciendan el 50% del exceso de peso al año y con el bypass logran sostener la serie que tenemos de control a 5 años los mayores éxitos que tenemos son con el bypass y la manga también es muy buena para bajar de peso pero los dos tienen sus indicaciones para nosotros si un paciente tiene reflujo clínico directamente tratamos de hacer un bypass porque la hemos revisado también nuestra serie de manga y un 30% de pacientes que no tenían reflujo desarrollan reflujo de nuevo muchos de esos como habían dicho muchos de esos son asintomáticos y el riesgo de ese a largo plazo a 20 25 años es que hagan un cáncer de esófago por un barrio entonces también hay que ser cuidadoso con la manga del paciente adolescente y hacerle entender que tiene que tener un control de por vida cualquier paciente bariátrico se haga manga o se haga bypass necesita tener un control de por vida como con cualquier enfermedad crónica si lo entienden así es el candidato para la cirugía y en cuanto a reoperaciones porque los índices de complicaciones que tenía el paper para nosotros son muy altos en cuanto a morbilidad global es cierto que el bypass a largo plazo tiene más complicaciones pero como les decía son complicaciones que se tratan por lo general por endoscopía la única que tiene un 10% de índice de morbilidad es la hernia interna que requiere una reoperación pero generalmente son cirugías que se hacen rápido y se resuelven bien obvio que es real y eso hay que tenerlo en cuenta también al tratar un bypass un paciente pero si en la adolescencia yo lo reservaría el bypass para pacientes con super obesidad Gracias Regina muy claro no sé no hay preguntas por ahora vayan haciéndolas si les podemos contestar Karina ¿puedes un poco decirnos el tema de la dieta que hablaste así un poquito por arriba pero ¿cuánto tiempo toman antes la dieta líquida estos pacientes y cuánto tiempo después siguen tomando dieta líquida y van haciendo en forma progresiva o aumentando el tema de la comida blanda o la dieta general y nos puedes informar un poco de cómo hacemos el seguimiento nosotros acá estoy ahora sí la dieta líquida se indica aproximadamente entre 7 y 10 días previo a la cirugía pero depende del paciente si yo quiero que el paciente llegue con menor peso posible a la cirugía a veces la indico antes hasta 20 días antes la he indicado y después de la cirugía la indicación es un mes de dieta líquida y generalmente no la hacemos un mes porque los pacientes vienen muy bien con lo cual comenzamos antes a probar los semisólidos tipo papilla a los 15 días 20 días posteriores también hemos empezado con los semisólidos o sea que no cumplimos tanto a rajatabla el tema de la dieta líquida siempre vamos obviamente con todos los cuidados de las dietas coladas de no tener ningún pedacito que pueda interferir en la sutura y después por supuesto que vamos incorporando los alimentos bien de a poco en la medida que el paciente vaya evolucionando bien la verdad que tampoco queremos un descenso si bien el descenso de peso que buscamos es importante tiene que ser bien paulatino los pacientes a veces quieren bajar de peso en una semana todo lo que han subido en muchos años pero la idea es hacerlo bien paulatino y siempre con controles del laboratorio con la diferencia entre ahora que hemos tenido la manga gástrica y la paciente que tenemos nueva con el bypass obviamente que la paciente con bypass va a requerir mucho más control desde lo nutricional y la suplementación la suplementación de por vida es en ambos casos pero si el control va a ser mucho más estricto en la paciente que le hicimos el bypass por el tema de los riesgos que corre de los déficits nutricionales y vitamínicos que corre pero en realidad el resto del manejo es similar en las dos cirugías y una pregunta más para Virginia en el seguimiento nosotros algunos pacientes de los que ya hemos operado nos consultan por la reconstrucción de los colgajos con la cirugía plástica porque rápidamente como logran un descenso de peso tan rápido quedan colgajos importantes nosotros no indicamos una reparación hasta que logre la edad adulta y por lo menos queremos tener al menos 5 años de descenso de peso sostenido pero bueno ¿cómo lo manejan ustedes Virginia? Nosotros le recomendamos por lo menos que pase un año año y medio de la cirugía bariátrica porque es sobre todo donde entendemos que el peso ya está más estabilizado como decía Karina recién como el objetivo es que en un año entero estén bajando de peso y lleguen al objetivo a veces lo alcanzan al objetivo al año y medio y cuando ya están en una meseta en donde ya se ve que no siguen descendiendo de peso les permitimos que se hagan la cirugía de los colgajos que es súper necesaria es un complemento recontra importante de la cirugía bariátrica para el aspecto psicológico de los pacientes creo que en adolescentes yo lo replantearía no sé cuánto colgajo también la piel no es la misma o sea cuánto pero lo tienen no no les queda la verdad que bastante porque la adolescencia es una etapa tan sensible en la vida de una persona y la carga emocional que llevan no me quiero imaginar los adultos es enorme la experiencia con la adolescencia es de esta chica nada más que tengo y ella la tiene entonces postergarle tan lejos la cirugía de los colgajos por ahí se podría plantear de hacerla cuando ya Cari por ejemplo que les hace el seguimiento ve que están en una meseta de peso y ahí se pueden hacer la cirugía no todo pero a pesar la abdominoplastía que es una es una de los más sencillos pero bueno es una cirugía muy cruenta también entonces no sé si ellos están en condiciones psicológicas también de soportar el posoperatorio de esa cirugía creo que sería mucho de lo psicológico para evaluar en el caso de ellos una vez que el peso esté estabilizado Muy bien gracias yo lo que el mensaje general que a todos los que nos están escuchando es un poco de optimismo por estas técnicas quirúrgicas creo que cada vez más las vamos a ir viendo en pediatría los resultados son buenísimos las complicaciones son muy pocas siempre siguiéndola dentro de un grupo multidisciplinario pero las ventajas y lo que se ve en los pacientes cómo cambian la personalidad la alegría su manera de ver su alteración del esquema corporal cómo se revierte esta chica que como decía Pachi de Bayola esta chica de mielomeningocele que se operó tenía problemas para cateterizarse por su obesidad y ahora al haber descendido de peso lo hace sin dificultad no estaba postrada en una silla de ruedas y ahora deambula sin dificultad con sus muletas claro porque tiene la patología de base pero se puede mover más ya dio pasos incluso sin las muletas y el cambio es tan grande y creo que las comorbilidades que es lo que abren la mayoría de los trabajos se van revirtiendo creo que nos tiene que a todos empezar a prestar un poco más de atención en la población pediátrica obesa mórbida en que hay un tratamiento que es en beneficio de los pacientes y que sobre todo hace que podamos que puedan mejorar y cambiar y salvar todas esas comorbilidades que traen desde muy pequeños y alargar su expectativa de vida que con la obesidad sabemos que se acorta y que operarla con todas las pautas de cuidado que mencionábamos habiendo pasado un año aproximadamente en una clínica de obesidad en que un grupo de salud mental haga el apoyo psicológico que se vea que tenga una contención familiar que pueda empezar a realizar ejercicios en forma periódica que pueda estar educado en lo que es qué comer cuándo comer a qué hora comer qué es lo que hace bien y qué es lo que hace mal con un equipo de nutrición experimentado en el tema que podamos realizar en estos pacientes un cambio importante en su vida a edad mucho más temprana porque los beneficios se van a ver en forma más precoz y no esperar a que cumplan 18 después se opere un equipo de adultos que no tenga el seguimiento que nosotros estamos acostumbrados en pediatría entonces la verdad es que como como cirujanos infantiles tenemos que prestarle un poquito más de atención a esta patología que es real y que tenemos soluciones en nuestra mano así que bueno terminando este Ateneo agradeciendo nuevamente a todos doy estas palabras de aliento para que todos empecemos a prestar más atención que hay un tratamiento posible que está bueno poder hacerlo nuestros pacientes pediátricos está bueno que lo estamos haciendo en nuestro país y que estamos teniendo muy buenos resultados apoyados por supuesto con equipos de más experiencia como los cirujanos de adultos con nutricionistas experimentados con pediatras y salud mental que se encargan específicamente del tratamiento de estos pacientes así que les agradezco a todos y bueno nos estamos viendo en un próximo Ateneo Gastón acordémonos de pasarle el checklist a todos los bibliográficos para que tengamos una valoración objetiva del peso que tiene lo que elegimos sí ahí lo va a hacer Pedro Doc acá lo tengo el tema bueno con este con este bibliográfico si bien el título fue publicado en la plataforma de validar que es el seminar sopiatric surgery lo que buscamos del artículo el objetivo era conocer la clínica curso pronóstico de la patología de las diferentes opciones terapéuticas pero esto no incluyó un grupo de control ni la teoría por lo cual no aplica la última pregunta en cuanto a resultados si fueron significativos pasa que era más revisión que digamos que un caso de controles o que otro tipo de estudio si lo que podemos identificar cuando nos pasa esto con un cuando nosotros estamos haciendo una revisión bibliográfica de casos ponerle título al tipo de trabajo por ejemplo este pareció más un editorial que un trabajo científico que decimos vamos a participar en el bibliográfico de un editorial entonces uno le quita expectativas mientras lo va escuchando y sabe que es un editorial bueno ahora sí bueno gracias a todos acá tengo un saludo de Romina así que gracias gracias Romina por tu saludo así que bueno nos estamos viendo en el próximo Ateneo buen día para todos y gracias por haberse levantado tan temprano sobre todo nuestros invitados a Karina y a Virginia así que gracias y nos vemos nos vemos pronto chao muchas gracias hasta luego